ah esto es eléctrico no? el vera que hace aqui? es eléctrico no? si es eléctrico no? si es eléctrico no? si es eléctrico es eléctrico no? si es eléctrico es eléctrico ay madre es eléctrico es eléctrico es eléctrico es eléctrico hola galera ah por ese es el saime y es eléctrico que te lo pones? ¡es eléctrico! este no le tira muaaaaaaaaaa es un pello es un misu es el checa mira carrasco, cada dos vueltas y aquí se dio la hostia esta es jesús no le ponen casas no le ponen casas espérate vamos ya vamos no las ponemos pues no te creas en la torre no hay y aquí está en la torre no hay no hay no hay tampoco no hay no hay no hay no hay no hay ¡Vamooos! Un BMW No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.